Buenos días. El motivo de la comparecencia de hoy es comentar las inversiones financieramente sostenibles de diputación que han sido aprobadas y las cuales están ya publicadas en la plataforma de contratación del Estado. Una vez están publicadas en esa plataforma un proceso de 20 días hábiles en los que se presentan las diferentes ofertas y ya posteriormente se pasan con los siguientes trámites de mesas de contratación y demás. Entonces, os vamos a comentar un poco los tres proyectos que han sido aprobados y que se van a llevar a cabo. Por un lado, en primer lugar, tenemos el proyecto de reurbanización o mejora y reasfaltado del camino Vereda Ramos y el camino de Jativa. Es una obra que ya se viene demandando desde hace bastante tiempo, en la cual ya se estaba trabajando, se realizó el proyecto y ya ha sido aprobado y en breve esperemos que ya se pueda acometer. Decir que tiene un presupuesto de 105.000 euros y un plazo de ejecución de un mes. Comprende el tramo de camino Jativa, es el camino Jativa completo, todo lo que entra dentro del término municipal de Villena, y el tramo de Vereda Ramos, desde su inicio hasta el enlace, la intersección con camino Jativa. Y un poco lo que se va a llevar a cabo es o bien parcheado de las zonas que sean más leve la actuación, o bien acometer por tramos concretos un nuevo reasfaltado de la zona, con la zahorra correspondiente, el aglomerado asfáltico de 5 centímetros, para que sea un asfaltado más compacto y más duradero. Si tenéis alguna cuestión sobre lo de Vereda Ramos camino Jativa, y si no, comento. Pues ya digo, ahora están en el periodo de exposición pública, que están en la plataforma de contratación, y unos 20 días hábiles cuando se presentan las ofertas. Posteriormente, luego se tendrá que convocar la mesa de contratación y luego el periodo un poco que todo este proceso lleve para elegir al final y licitar lo que es la obra. Entonces, no sabemos concretamente, pensamos que en marzo podría ser a lo mejor la fecha de inicio, pero no podemos dar una fecha concreta, porque este proceso se pueda dilatar un poco más en el tiempo. Luego sí que más o menos está previsto un periodo de ejecución de un mes. Si queréis paso a comentaros otro de los proyectos, que es la conexión peatonal y ciclista de la entrada de Viena desde la calle de la Virgen y la conexión con la vía verde del Chicharra. ¿Vale? Es una actuación un poco que viene englobada también en reurbanización de una pequeña zona, que sería lo que es desde la calle de la Virgen, una vez comenzamos el paso a nivel, la acera de enfrente, vamos a decir, del día, por esa zona, hasta la zona de altos de la condomina, y ese itinerario que hay actualmente, que sale hasta la cooperativa agrícola y que conecta con la vía verde del Chicharra. Es toda la zona de actuación. Va un poco relacionado con el tema de la movilidad. Si podéis ver en este plano un poco, es la actuación que lo que está sombreado un poco es lo que más o menos se pretende actuar. Va con un contraasfaltado, cambio de acera. Ahora explico un poco más los detalles en concreto de la actuación. ¿Vale? Decir que tiene un coste, a ver dónde lo tengo por aquí, creo que era alrededor de unos 200.000 euros. Sí. El presupuesto es de 208.000 euros y el periodo de ejecución, va un poco entre los tres y seis meses. ¿Vale? Al igual que como hemos dicho con el otro proyecto, pues sigue el mismo proceso. Está presentado en la plataforma, las ofertas que se presenten, mesas de contratación y demás. Y por comentaros un poco la actuación que va a... que se va a actuar, pues por ejemplo, en la parte de todo lo que es la acera de enfrente del día. ¿Vale? Esa acera se ensancha un poquito, se reducirá un poco la calzada para vehículos y se coloca como un carril peatona y un carril ciclista y una zona de ajardinamiento. ¿Vale? Se cambian también las luminarias, va a todas las luminarias en LED, se generará algún paso de peatones. Esta zona luego se continúa con la acera que... de la bodega de Ricardo Menor, ¿vale? Lo que es los altos de la condomina, también en el mismo sentido, la zona peatonal, la zona ciclista y el ajardinamiento. Y esa zona va a desembocar a lo que ahora llamamos, o puede haber ahí como una especie de triángulo, cuando viene de esta acera, que viene de la zona de los altos de la condomina y de la conexión de ahí del día. Y entonces en esa zona se genera una pequeña zona de descanso también, con su arbolado, sus bancos, su fuente, todo con luminarias, todos los tramos, con su parte peatonal y su parte ciclista. Y aquí, en esta zona ya, que va en dirección hacia la cooperativa, el ajardinamiento a ambos lados. Este tramo es el mismo que va hacia la cooperativa, un poquito para que veáis, que sigue un poco el mismo diseño. Y al llegar a la cooperativa, sí que se coge un trozo de lo que podríamos decir ahora la zona de aparcamiento de la cooperativa, que es muy amplia, ya se ha hablado con la misma cooperativa. Se generará aquí otra zona de descanso, también con algunos bancos. Y en esta zona, lo que la cooperativa pretende también es realizar una especie de vallado para el acceso a su aparcamiento, a su establecimiento. Y sí que se generará alguna puerta de acceso para esta zona de descanso. Esto se conecta con la parte que viene desde lo que es la carretera de Pinoso para luego salir hacia la vía verde del Chicharra, que también va con su parte peatonal, su parte ciclista, y con la iluminación LED, que sería más o menos este tramo, hasta ya conectar con la vía verde actual. Y bueno, aquí tenemos un poco lo que son las secciones, como hemos comentado, en la zona del día, pues la parte de la acera, y que aquí es peatonal y ciclista, la parte del arbolado, la calzada, y esta es la actual, esta es la que hay ahora en la misma acera del día. Y este otro tramo, es el que va allá por la zona de conexión hacia la cooperativa, y aquí igual, lo que es la calzada y un poco la sección. Va un poco todo el proyecto, va encaminado un poco a la mejora de la movilidad, al final peatonal y ciclista, de tener espacios más seguros a la hora de desplazarlos y poder conectar los diferentes, en este caso el vial ecológico, que es muy transitado y muy usado por toda la ciudadanía. Entonces, pues pretendíamos que ese enlace fuera con una mayor seguridad, con un mejor espacio para el peatón y para el ciclista. Si tenéis alguna cuestión en relación a este proyecto. Toda esta modificación, por ejemplo, del último que has comentado, por ejemplo, de la caída vigilar, de la condominal, ¿eso tiene en cuenta también la ronda suroeste? Sí, sí, estaba contemplado que si la ronda suroeste, por ejemplo, iba dibujada una rotonda en ese cruce, vamos a decir, pues que ahí en esa rotonda se incluya luego lo que es el paso, el paso del cruce, vamos a decir, de lo que es la carretera de los altos de la condomina. Vamos, va todo un poco en el mismo paquete. Por ejemplo, ¿esta conexión a la vía verde con los altos de la condomina no va a suponer una reducción de la carretera en el espacio? O sea, ¿se mantiene el doble sentido en los altos de la condomina? Sí, sí, en los altos de la condomina se mantiene el doble sentido, no se toca a día de hoy. Nosotros lo que haces es terminar en la acera, en la acera que viene por enfrente del día, y ahí generas el cruce a la otra acera, la que creo que es de las bodegas o de viveros, sí, de las bodegas, ¿verdad?, de las bodegas, sí. Y luego ya sale a esa zona como triangular, que ya sale a esa… Ahora hay una pequeña carretera asfaltada que va hacia la cooperativa, hay un pequeño tramo que la gente, como más peatonal, eso al final sigue, ahí se genera peatonal y ciclista. Y ajardinamiento, ahí los vehículos no podrán pasar por ese tramo. Paco, ¿la primera zona ajardinada de descanso es, si venimos por la zona de… Esto, a ver, vamos a ponerlo así, pero lo voy a ayudar a mí. Lo que viene de los altos de la condomina, de la carretera de los altos de la condomina, y esto es lo que vendría de la zona del día, ¿vale?, de la acera de Ricardo Menor. Y esto ya se va hacia la cooperativa agrícola. Entonces, este triángulo que ya existe ahí, esa zona un poco en desuso a día de hoy, pues es de la que se pretende en ese triángulo generar ahí esa pequeña zona, con esos bancos, ese arbolado, esa fuente, como esa pequeña zona de descanso. ¿Vale? Si… Ahora porque no lo tenemos a lo mejor, pero si no, a lo mejor tenemos que haber puesto como está actualmente, con una foto. Pero vamos, sí que hay un espacio suficiente ahí para generar esa zona. Y luego la segunda zona de descanso es ya llegar a lo que sería, vamos a decir, el aparcamiento de la cooperativa, antes de iniciar el cruce de la carretera de Pinoso. Ahí se generaría esa otra pequeña zona de descanso con esos bancos, ese arbolado, ¿vale? Como os comentaba, pues ajardinamiento en toda la zona y luminariales también. ¿Y lo financian generalmente de imputación o realmente tienen que aportar a él? Nosotros creo que hemos realizado algún tipo de aportación, pero yo creo que en estos proyectos van íntegramente financiados por diputación. Sí que comentar en ese sentido en relación a diputación que ha ocurrido ya otros años que sale lo que es al final la reunión sale muy tarde. Creo que llegó la notificación el 15 o el 16 de diciembre. Entonces, gracias a que los proyectos estaban ya preparados y al trabajo que se ha hecho, sobre todo desde el departamento de contratación, que hasta el día 30, 31, hasta el último día del año estuvieron trabajando para que pudiera salir todo y se terminara aprobando. Pero sí que es cierto que diputación en ese sentido, pues, vamos a jugar con unos plazos muy, muy cortos. Y, bueno, eso sí que es un hándicast añadido a la hora de llevarlo a, por lo menos a presentarlo y a que se puedan aprobar. En principio pensamos que si el proceso de, como hemos dicho, de mesas de contratación y darse un poco el proceso habitual y normal, se podría empezar en marzo. Siempre es complicado dar una fecha porque, bueno, hay veces que dependerá de las empresas, de que luego, pues, se presentan todas las documentaciones, los plazos que hay para subsanar a veces y que todo transcurra. Por eso, a veces, el decir una fecha de inicio, pues, es un poco delicado, pero entendemos que por el mes de marzo, pues, quizás se podría. Seguramente, como pasan estas cosas, pues, nos iremos a abril y esperemos que no sea más. Bueno, buenos días a todos y a todas. En la línea de lo que estaba comentando mi compañero Paco, también tenemos otra propuesta de IFES y de diputación. Cuando se presentaron las IFES que nos ofertaba a diputación de obras y servicios, ya teníamos en el cajón estos proyectos. En la parte de mi competencia, que es la eficiencia energética, ya teníamos hecho el proyecto para el cambio de iluminación en la pedaña de la encina, igual que ya se hizo anteriormente con la pedaña de las virtudes. Allí teníamos un problema de suministro de iluminarias que ya no se fabricaban. Hemos estado aguantando todo este tiempo con los recambios que habían en los distintos almacenes, pero sí que es cierto que teníamos un problema grave y ya teníamos ese proyecto realizado. Entonces, va a haber todo un cambio de iluminación en la encina, toda la encina, toda la pedaña, en todas las calles. Pero sí que quería destacar que va todo financiado por diputación. Tiene un importe de 95.000 euros y le hemos añadido una serie de mejoras a ese proyecto, sobre todo porque hay un aumento de densidad en las zonas. Para el cambio de iluminación que teníamos de halógeno metálico al de LED, sí que es cierto que la iluminación se distribuye de otra manera. Entonces, le hemos incluido unas mejoras para que haya una continuidad de la iluminación en todas las aceras. Estas mejoras van a suponer un importe aparte de 30.500 euros y supone casi un 46% de aumento en el presupuesto que teníamos. Se va a mejorar sobre todo en las zonas que son las más habitadas. Si conocéis un poco a la encina, se va a actuar desde la calle Pedromás, que está en la parte de abajo de las vías, que es un tramo de calle que hay muy pocas personas viviendo, pero sí que está la bodega y demás. Se va a hacer todo ese cambio y luego en la parte alta de la encina se le va a poner el foco en la zona de las 64 viviendas, que es donde más personas viven habitualmente, y toda la zona de la parte de atrás de la iglesia, es donde más se va a aumentar esa diferencia del proyecto a las mejoras. Va a haber un cambio íntegro y luego también, aparte, se van a mover algunos puntos de luz porque no reunían los metros necesarios para que se iluminara todo. Y me pasa lo mismo. Capaco, no podemos decir cuándo se va a iniciar porque, viendo la experiencia anterior, hemos tenido mesa de contratación con 20 empresas que han tardado muchísimo en hacerse efectiva por los problemas que esto lleva a veces de requerir documentación a las empresas y demás. Esperemos que se haga lo antes posible, más que nada, porque sí que es cierto que tenemos una carencia de iluminación bastante importante en la zona. Esperemos que la mesa de contratación sea leve y el periodo está abierto ya para que las empresas oferten para poder hacer este servicio. Pero, sobre todo, destacar el importe que teníamos previsto de 95.000 euros, que es bastante importante y va a salir íntegramente de la Diputación, y esas mejoras de casi un 46 % del presupuesto de este proyecto. ¿Tenéis alguna duda con la iluminación? ¿Las mejoras se incluyen en la licitación? Sí. Las mejoras se incluyen en la licitación. O sea, dentro del proyecto ya se incluyen también las mejoras y las empresas ya deciden si entran o no, y en la valoración de los técnicos ya se contemplan esas mejoras. Nosotros marcamos qué mejoras se quieren hacer en esta licitación y en lo que os he comentado, las mejoras incluyen en la zona, sobre todo, que más habitadas están en la encina. Que no incluyen más iluminación, a veces simplemente que se cambie la ubicación un poco de la farola, para que haya una continuidad en el alumbrado. O sea, que si una calle lleva cuatro farolas, igual no incluye cinco, pero sí que se mueve de tal manera para que la continuidad de la iluminación esté en toda la calle. ¿Y el plazo de ejecución de…? Es rápido, no te puedo decir exacto, pero es cierto que no se van a cambiar cálculos y demás. O sea, solamente sustituir la luminaria. Entonces, aunque se desplace, son muy pocas farolas las que se van a desplazar en las mejoras, se añade alguna nube, pero prácticamente la misma iluminación que existe en este momento en la encina. O sea, que es este cambio de iluminación, como está pasando ahora con el casco histórico. Hay zonas que sí que se incrementa alguna pieza, pero es el cambio de la iluminación existente. Entonces, el plazo de ejecución es rápido. ¿Se ha estimulado el ahorro en el ejecrito de la lumina? Lo siento, fallo mío, que no te he subido las cantidades, pero os prometo poderos decir ese cambio de pasar de este tipo de iluminación que tenemos en este momento a LED. Pero sí que es verdad que hemos ido un poco atacados estos días y no he podido recabar ese dato, pero los facilitaré, porque el ahorro es bastante eficiente. Con explicaros que el tipo de iluminación que hemos cambiado, por ejemplo, en la biblioteca, de pasar a la lumbra normal a LED, hemos tenido un ahorro por ciento o un cuarenta por ciento de ahorro en la factura eléctrica. Aparte de que la contaminación, de este tipo de iluminación que tenemos ahora a LED, es brutal, porque la contaminación se reduce bastante. Entonces, os prometo de que pasaré esta diferencia. Y es que no he tenido tiempo tampoco de reunir toda la información. Gracias. 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 Gracias.